Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector porcícola de esta semana. En una sesión fast track, los diputados de Morena y sus aliados aprobaron la desaparición de la financiera de desarrollo agropecuario, lo que en palabras de la diputada María del Refugio Camarena, supone un genocidio alimentario. En la asesoría integral de negocios porcinos indicaron que para que la porcicultura mexicana se recupere de la crisis, es necesario restringir el mercado de importación, con la finalidad de adaptarlos a las necesidades del sector. Desde la ANETIF destacaron que gracias al sello tipo Inspección Federal, México exporta proteína animal a más de 50 países, incluyendo destinos altamente exigentes en materia de sanidad como Estados Unidos y Japón. Medios locales reportaron que la firma cárnica Smithfield Foods está por cerrar 37 granjas de vientres porcinos en Missouri, esto derivado de las condiciones desafiantes del mercado. Durante los primeros tres meses del año, Estados Unidos exportó más de 175.000 toneladas de carne de cerdo hacia México, siendo nuestro país el principal destino comercial para esta proteína animal. Muchas gracias por acompañarnos en la breve de Sector Porcícola. Nos vemos la próxima semana.